Eh... ¿Colombia? ¡México! ¡Sí me reconoces! ¡Óreculo! ¡Espérese tantito que nos vamos a... a la ver! Llevo 30 años intentando hablar con su merce. Vine miles de veces a verlo, pero... me trataba como si fuera un completo desconocido. Usted era otra persona. Esas cosas que me dijo. Me echaba como perro cuando venía a verlo. Usted jamás me había tratado así antes. ¿O qué acaso se le olvidó que somos parceros? Pero... eso ya no importa. Usted volvió a la normalidad y eso es suficiente. Colo, lo siento mucho. No fue mi intención herirte así. No podía controlar lo que hacía. Espero puedas disculparme. Aún con lo feo que me he portado, Colo seguía preocupado por mí. ¿Qué le parece si vamos de peda a celebrar que ya volví a la normalidad? ¡Yo invito a las chelas! ¿Me vio cara de cuarentón pata quitándome lo bravo a punta de trago? No he acabado contigo, imbécil.